Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sala. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene mucho que ver con los nuevos productos que llegaron a Chile y que en Colombia también tenemos y por eso tomamos la decisión de dar la capacitación de estos productos para que comencemos a explorarlos y a poderlos usar y beneficiarnos con la riqueza. Hay el poder que traen ellos por sí solos para nuestro rostro. Los productos de los que vamos a hablar hoy, que en Colombia ya los tenemos, el año pasado llegaron y en Chile son los que se está haciendo el lanzamiento oficial esta semana, son la limpiadora facial, la crema hidratante y el suero o loción reafirmante. Vamos a hablar de los tres. Vamos a conocer de qué se trata cada uno. Vamos a conocer cómo se usa cada uno. Y vamos a escuchar de pronto algún testimonio de personas que ya los estén usando. Listo. Entonces. Antes de comenzar, me parece que es de vital importancia que nosotros entendamos cómo es nuestra piel. La piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo que la piel, ¿sí? Por lo tanto, el papel que ejerce la piel en nuestro cuerpo es vital. ¿Listo? Para que empecemos a entender. La piel es el sistema, perdón, el órgano más grande del cuerpo humano. Entonces, tiene un papel protagónico importantísimo. Y a veces nosotros le damos la importancia que tiene. Entonces, para que podamos entender cómo funcionan estos productos, quiero que hagamos un recorderis para las personas que ya saben cuáles son las capas de la piel y cómo funcionan. Y para las que no saben, pues hoy estamos aprendiendo. Entonces, la piel tiene tres capas. Para que esas tres capas funcionen correctamente, normalmente en nuestra juventud no hay que hacer mucho más que protegernos del sol. ¿Sí? Pero cuando ya vamos entrando a los 30, 40 o 50, entonces ya las capas de la piel no están con todas las funciones que tiene que ejercer normalmente. Adicional a eso, que estamos expuestos a una contaminación ambiental impresionante. La misma nube electromagnética también afecta las células de la piel. La mala alimentación que muchas veces tenemos, que no nos cuidamos con alimentación. Todos esos factores hacen que la piel vaya perdiendo todo ese factor de protección que nos provee a nosotros, a nuestro cuerpo humano. Así es que a partir de hoy que vamos a conocer esto, creo que llegó el momento de que comencemos a querernos más y a cuidar entonces la piel. Mire, la piel tiene tres capas. La epidermis es la externa, es la que estamos viendo aquí, la que todos vemos, la que está por fuera. Esa es la epidermis, es la capa más externa. Luego debajo de la epidermis tenemos la dermis y la última, la más interna, es la hipodermis. ¿Listo? Vamos a entender entonces qué es la epidermis. Como les dije, es la parte externa, es la superficie, lo que está aquí a la vista. Y sin embargo, también se compone de otras capas ahí. Es muy, es muy, este, de espesor es muy, muy pequeño, pero igual en ese espesor pequeño tiene también unas capas de, de varios componentes. Entonces, lo principal que contiene esta capa es algo que se llama la queratina, se llaman los queratinocitos. Las células de Langerhans y melanocitos. Esos querinocitos son los que normalmente se van desprendiendo. Cuando nos hacemos una exfoliación en la piel, acuérdense que, bueno, normalmente las mujeres lo hacemos ahorita, los hombres también, y me parece chévere que los hombres también se cuiden su piel. Cuando aplicamos un exfoliante, eso arrastra y hace que las, las células, estas que llamaríamos las células muertas, se caigan, ¿sí? Como que, para que podamos renovar la piel. Entonces, ahí es cuando esas se desprenden debido pues a la fricción que hacemos. Bueno, un segundo que hay alguien como con un micrófono encendido. Voy a silenciarlo acá. Ya está. Muy bien. Entonces, eso, esos, esos queranocitos, queratinocitos son las que se caen cuando hacemos fricción con, con agentes pues como exfoliantes. Esa capa es la primerita que encontramos y es la que forma una barrera que no, no permite que la piel pierda humedad. Cuando estamos jóvenes, pues no va a pasar nada porque nuestra piel está completica, todas las capas y todavía no hay ninguna complicación ni algo que no esté funcionando bien normalmente, ¿cierto? Pero a medida que pasan los años, eso ya se empieza a caer y comienza a filtrarse la humedad, entonces la piel se reseca, ¿listo? De ahí la importancia de que la piel tiene que mantener su propia humedad porque estando con su propia humedad es como nos protege de lo que está aquí afuera. O sea, recordemos que es la, la que nos protege en todo momento. Entonces, cuando se caen esos, esos queratinocitos, la piel comienza a resecarse. Y ya reemplazar eso, o sea, que se reemplace solito. Cuando es, por ejemplo, por temas de la edad, no es así. Hay que ayudarse con cremas y con aceites, por ejemplo, ahorita lo que vamos a mostrarles, para que pueda ejercer esa función que dejó de hacer la creatinocitos, ¿listo? Ahora, luego sigue la epidermis, que es la capa del medio, ¿listo? Entonces, la que acabamos de ver es la que nos protege y donde se debería de conservar la humedad normalmente, ¿sí? Luego sigue la segunda capa, que es la del medio. Esta capa es la que reduce enormemente, se reduce y ahí es cuando empiezan a darse esos vacíos. Es como que se va consumiendo, se va deteriorando tanto que comienzan a darse unos, como unos vacíos ahí y por eso empiezan a aparecer las líneas de expresión y por eso también comienza a pigmentarse a unas manchitas aquí, otra manchita aquí, puede ser por el sol, puede ser por estas luces de estos aparatos tecnológicos que también afectan la piel. Porque muchas veces nosotros decimos, pues es que si yo no salgo a la calle, yo no salgo, a mí el sol no me dan el rostro, ¿sí? Pero todo el día estoy en un computador, es lo mismo. Eso también es una radiación y también nos produce manchitas en la piel, por eso es importante también protegernos con un protector, ¿listo? Entonces, en esta capa de la epidermis es en donde está, donde se da como la renovación de esas células, de las queratinositos. Ahí se incrementan y los melanositos, cuando empezamos a envejecer, comienza a disminuirse, a disminuirse y esta es la causa de que tengamos arrugas, de que tengamos estas líneas de expresión tan marcadas. Ustedes ven a una joven de 20 años, de 25 años y no tiene pues esas líneas de expresión todavía tan marcadas, ni las papegallinas. Bueno, eso depende también de cómo se, cómo, qué vida tiene, porque también las que trasnochan mucho, ahora también se ven jovecitas que no se cuidan para nada, o que fuman o beben y eso también deteriora muchísimo la piel. Pero normalmente es por la edad, ¿sí? A medida que van pasando los años, llegamos a los 30, llegamos a los 40, llegamos a los 50 y es muy chistoso, porque yo, por ejemplo, veo en personas, hombres y mujeres también, o sea, hombres también, porque uno normalmente habla de las mujeres que las arrugas y eso, pero a los hombres también les pasa. Y hay personas que son de la misma edad. Por ejemplo, cuando nos reunimos, me viene lo que a ustedes también les pasa, que se reúnen con la, con la promo, que se graduaron del colegio, de bachiller, o de la universidad, y son más o menos como la misma edad, o muy similares, y sin embargo se ve una diferencia enorme en algunas de las personas que están ahí. O sea, se ven arrugaditas, arrugaditas, impresionante. Y yo, a mí eso me ha cuestionado siempre, yo, pero tan raro, si tenemos las mismas edades, más o menos, ¿sí? Pero entonces se pone uno a ver tan raro, estas porque tienen la misma edad que yo tengo y están llenas de arrugas, pero impresionante. O sea, aparentando por ahí 10 años o 20 años más, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la forma, con el estilo de vida que tenemos también. Entonces, como les decía, en la epidermis, en esa capa del medio, es donde se da el tema que tiene que ver con las arrugas y con las manchas en la piel. Y eso es porque la primer capa ya no está guardando la humedad. Entonces, ya no la protege y por eso se va desgastando esta otra y comienza todo ese tema ahí. Y la última capa, la más interna, la más interna, que es la dermis. Allí es donde encontramos todo el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, y allí es donde se produce la elastina y el colágeno. Están mencionados en las cremas de belleza que nos venden en el mercado por todas partes. Nos venden la elastina y nos venden el colágeno. Pero acuérdense que como lo aplicamos aquí, está en la primer capa, entonces comienza, pues sí, a absorber. Pero también tenemos que hidratarlo. Y la idea principal debería de ser que nosotros alimentemos esa capa de la piel que se la pueda absorber desde la externa hasta llegar a la parte interna y que ella por sí sola produjera el colágeno y la elastina. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Porque además lo haría de forma natural con algunas ayudas que nosotros le vamos a dar. Igualmente, ahí mismo en la dermis están los receptores sensoriales y el ácido hialurónico, que también lo hemos escuchado en muchos productos de belleza, también para el rostro. Y esos son los que le dan la elasticidad a la piel. Entonces, si ustedes ven en el gráfico, estos se ven como unas células adiposas. Estas que se ven aquí amarillas. Esa es la dermis. Se ve adiposo, se ve como una grasita, pero ese es el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico que están ahí y que son, desde ahí parte todo el proceso hasta verme en la parte externa la piel de como la tengo. ¿Listo? Bueno, muy bien. El grosor dérmico disminuye con la edad. Sí, o sea, la piel se va volviendo flácida, se va volviendo delgadita y por eso es que se empieza a caer, se empiezan a caer los músculos de la cara, se empiezan a colgar y comienzan a salir también las arruguitas. ¿Listo? Muy bien, aquí en la hipodermis, yo como les dije a ustedes ahora, creo que les dije mal. La epidermis es la externa, la dermis es la del medio y la hipodermis es la interna, es donde está la grasita esta que les estaba mostrando ahorita. Se las mostré mal en el gráfico, qué pena. Pero bueno, ya lo corregí. Entonces, debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, que esta es la más externa, perdón, la más interna, la que tenemos más adentro y las que, muy importante esto, esa es la capa que está pegada a los órganos de nuestro cuerpo. ¿Listo? Esa es la que ya va pegada a los órganos de nuestro cuerpo, ya la parte interna. Entonces, a los músculos y a los órganos que tenemos allí. ¿Listo? Ahí tenemos una grasa subcutánea que lo que hace es amortiguar, con esa grasita amortigua. ¿Listo? Ahí va amortiguando y también ahí se da todo el tema de la termorregulación y la estabilidad de la piel, para poder ya, como está pegada ya a los órganos, entonces ahí amortigua y eso permite que pueda proteger también las otras capas de la piel. ¿Listo? Bueno, el volumen total de la grasa subcutánea, como están viendo en este gráfico, eso que ustedes están viendo ahí, esa grasa subcutánea es la que debemos de tener normalmente, ¿cierto? Pero cuando van pasando los años, esa grasita se va como derritiendo, eso se va deteriorando. Entonces, si ustedes observan en la primera, está bien la grasita acá, luego aquí se empezó a hacer unos vacíos y miren en la última ya está muy, ya prácticamente no hay, ¿sí? Eso es lo que se pierde a medida que van pasando los años y si nosotros no hacemos ese reemplazo en la piel, pues vamos a rápidamente a estar aparentando hasta mucho más de los años que tengamos. Entonces, hemos visto, y gracias a Dios y gracias a la ciencia, personas que tienen muchos años y tienen unas pieles hermosas, porque se la han cuidado con productos como los que les vamos a mostrar ahorita. Estos productos son, hoy vamos a hablar de estos tres, la línea de Oterra es mucho más grande, pero queremos hablarles de los que ya tenemos accesibilidad para poderlo comprar en Chile y Colombia, si hay gente de otros países, en otros países también está. Ya tendríamos que mirar bien en qué país está y buscar si ya lo tienen, pero normalmente sí están. Ahorita que están entrando a Chile, está la crema, la limpiadora facial, la crema facial hidratante y la reafirmante que es el suero reafirmante. ¿Listo? Entonces vamos a conocerlos cada uno. Bueno, miren, este limpiador facial es una maravilla. Yo lo tengo acá, mis hermanas viven felices, porque resulta que normalmente las mujeres, como usamos pestañina, labial, rubor, polvo, envase, todo lo que utilizamos también en los ojos para los párpados, no normalmente, normalmente, y aquí, por ejemplo, en mi casa sucede con mis hermanas que siempre están utilizando pues como productos. Ellas compraban anteriormente una limpiadora para el rostro y otra limpiadora diferente para los ojos y para la pestañina. Eran productos diferentes. Entonces entre dos y tres productos para poderse desmaquillar y limpiar su rostro. ¿Sí? Lo que hace que tenemos el limpiador facial de doTERRA, ellas solamente utilizan el limpiador facial de doTERRA. Porque este limpiador utiliza las propiedades de los aceites esenciales para limpiar y al mismo tiempo tonificar la piel. De todas maneras, tiene otros ingredientes adicionales que ya les voy a contar en cada uno de los tres productos, pero los principales productos que tiene el limpiador facial son los aceites esenciales que ya hemos estudiado algunos y que hemos visto que tienen propiedades limpiadoras, desinfectantes, en fin. Ya lo vamos a recordar. ¿Listo? Entonces, con este limpiador, solamente con este limpiador, ya nosotros estamos haciendo algo por nuestro rostro, por nuestra piel del rostro. Porque no solamente lo limpia, sino que lo nutre con los aceites esenciales que lo tiene, lo libera de cualquier grasa o de cualquier alergia, en fin. Esto tiene unas propiedades impresionantes que ya lo van a ver. Estos son los ingredientes que tiene la crema limpiadora de doTERRA, la limpiadora facial. No es crema, es una limpiadora facial y es súper, súper chévere para usarla. Estos no son todos los ingredientes, los ingredientes son un montón, pero estos son los ingredientes claves que debemos de entender nosotros para poder saber que podemos utilizar con total tranquilidad y seguridad el limpiador facial de doTERRA. Y esto no es para X o Y tipo de piel. Puede ser para piel grasa, piel seca o piel mista, porque los componentes que trae son para todo tipo de piel. ¿Listo? Entonces, para empezar, tiene aceite esencial de árbol de té y menta, que ya los hemos estudiado. Y esos aceites especialmente son conocidos porque tienen la capacidad de limpiar y tonificar la piel. Entonces, ya sabemos árbol de té y menta. Les hemos dicho en algunas capacitaciones que podemos ponerle a la cremita normal que usamos para nuestro rostro, árbol de té, que nos ayuda con el acné, que nos ayuda con la grasa, que nos ayuda con alguna afectación de la piel, un hongo, lo que sea. Eso para eso sirve el árbol de té y la menta también. Son limpiadores y tonificadores de la piel. Esta limpiadora facial tiene también la vitamina E. La vitamina E tiene algo que se llama el tocoferol o alfa tocoferol, que es el que nutre en muchos procesos corporales. Entonces, con la vitamina E estamos nutriendo la piel. O sea, a la vez que estamos limpiando con árbol de té y menta, la estamos nutriendo y la estamos tonificando. ¿Listo? Este alfa tocoferol ayuda a que los nervios y los músculos funcionen bien. Es un antioxidante. Por eso es que esas, las personas estas de la farándula, las actrices, por ejemplo, compran cualquier producto de belleza y le aplican inmediatamente capsulitas de vitamina E, porque además, pues, están ayudando doblemente con el tema de la antioxidación, que es la que no permite que envejezca. ¿Listo? Tiene otro componente que se llama el PCA de sodio. Eso es un piroglutámico. ¿Qué es eso? Eso es un humectante que se deriva de un aminoácido que se llama la prolina. Los humectantes son necesarios para tener una piel sana. Lo que vimos ahorita. ¿Se acuerdan que lo primero que se afecta es la capa externa de la piel? Esa capa externa, cuando comienza a resecarse, permite que entre todo porque ya no tiene la protección. Y si nosotros no le damos la humedad, no la hidratamos, entonces ahí es cuando comenzamos a envejecer y a formar las líneas de expresión, las arruguitas y las manchas. ¿Listo? Entonces, el PCA de sodio es el que nos ayuda a hidratar mayormente la piel. ¿Listo? Otro de los ingredientes clave es el aceite de semilla de nuez de macadamia. Este lo que hace es que brinda los ácidos grasos para un acondicionamiento positivo en la piel. Entonces, ¿se acuerdan la capita que vimos la última? ¿Dónde me equivoqué ahora? Esa última capa, la interna, esa grasita, con este aceite de semilla de nuez de macadamia, ahí hacemos que nuestra piel lo absorba y podamos resolver en esa capa lo que se esté acabando allí, esa grasita. Y otro de los ingredientes clave es la corteza de quillaja, saponaria y raíz de yuca. A mí eso me, o sea, me sorprendió cuando lo estaba estudiando porque yo dije, raíz de yuca, pues sí. ¿Cómo les parece que estos dos, la corteza de quillaja, saponaria y la raíz de yuca son limpiadores naturales? Son calmantes. Entonces, ayudan a que la piel esté calmada. Cuando la piel está estresada, a uno se le nota inmediatamente. Se le dio a uno el cansancio, el color es opaco, la piel es opaca, de pronto hasta el color le cambia. Y estos dos productos, la corteza de quillaja, saponaria y la raíz de yuca, no solamente son limpiadores, sino que también ayudan a calmar la piel y aclararla. Entonces, ¿esto qué hace? Ayuda a emparejar el tono de su rostro porque, como les decía ahorita, con la edad también salen manchitas. También nos aparecen manchitas o se va despigmentando la piel en alguna parte y esto ayuda a emparejarlo y aclarar la piel. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se utiliza el limpiador facial? Es muy fácil. No nos tenemos que mojar la cara. Ahora, así en seco, sin mojarnos, sin humedecer la piel, vamos a tomar la porción del limpiador facial en nuestra palma de la mano y vamos a comenzar a aplicarlo haciendo movimientos circulares. ¿Por qué circulares? Porque de esa manera estamos prácticamente, entre comillas, esfoliando, haciendo como un proceso de remover todas las impurezas que hay ahí, haciendo ese movimiento circular. Una vez ya tenemos por todo nuestro rostro que lo aplicamos en forma circular, entonces lo podemos enjuagar bien, ojalá con agüita tibia, y nos secamos con una toalla y se seca con golpecitos, no arrastrando la piel, sino con unos golpecitos para que sea más, con más cuidado pues el tratamiento que le damos a nuestra piel. Algo importante. Como les dije ahorita, mis hermanas ya no compran un producto diferente para desmaquillarse los ojos. Lo están haciendo también con esta limpiadora facial, pero ojo, evite que le caiga dentro del ojo. Tienen que ser cuidadosos, o sea, que cuando se lo aplique, usted cierre el ojo y luego cuando se enjuague, tenga los ojos cerrados para que no le entre a los ojos. ¿Listo? Eso lo tienen que tener en cuenta, pero se los súper recomiendo. Quita perfectamente el maquillaje, deja la piel suave, terza, y duerme uno delicioso cuando es en la noche que se quita el maquillaje. Y por la mañana, cuando nos levantamos y nos bañamos, pues es bueno también hacernos esa limpieza, porque cuando ya la piel reciba el nuevo maquillaje, está limpiecita. Y pues va a ser mucho mejor mantener una piel saludable así. ¿Listo? Entonces, esto es el tema del limpiador facial. Ahora vamos a hablar de la crema facial hidratante, que esta crema de doTERRA es... Yo sé que hay muchos productos muy buenos en el mercado para la piel. Y sé que hay productos que son costosísimos y los compramos por lo buenos que son. ¿Sí? Pues créanme que la crema facial hidratante es de los productos que se pueden comprar también con total tranquilidad y que las mujeres, especialmente, bueno, hombres también, pero las mujeres que normalmente estamos invirtiendo dinero para cuidarnos la piel, esto no le va a parecer que sea caro. Esta crema hidratante lo que hace es que combina emolientes y probióticos que precisamente buscan hidratar fuertemente y nutrir la piel. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros la vamos usando, las líneas de expresión y las arrugas, pues van desapareciendo. Porque esta crema tiene el poder de los aceites esenciales que he combinado con otros elementos que ya les voy a compartir de los principales, porque también tiene una lista enorme de componentes. ¿Sí? Pero les voy a dar como los claves. Lo que hacen es que brindan esa barrera que hemos perdido por la edad. Ellos, esta crema comienza como a regenerarla. Entonces, tenemos otra vez esa capa protectora, tenemos la humedad interna, tenemos en la capa más interna la grasita y estamos otra vez con el tema del colágeno, de todo lo que se nos ha perdido, la elasticidad de la piel y todo eso. ¿Listo? Esta crema fue diseñada para brindar una lujosa hidratación a la piel. O sea, no es cualquier hidratación. Es lo que quiero que entiendan, porque uno va a la farmacia o a un mercado de estos almacenes de cadena y encuentra una gran cantidad de opciones de cremas hidratantes. Y sí, eso le da un poquito de humedad, ¿cierto? A la piel. Pero no es lo mismo. Esto es una hidratación intensiva que le estamos dando a la piel y que en menor tiempo vamos a comenzar a recuperar esa juventud y vamos a comenzar a perder ya las arruguitas y las líneas de expresión. ¿Listo? Y lo mejor es que normalmente estos productos dejan una sensación de grasa. Esta crema no deja ninguna sensación de grasa. Usted puede tranquilamente usarla, así tenga piel grasosa, porque esto no tiene ninguna sensación de grasa. El hecho de que tenga como componentes principales aceites esenciales no significa que sea grasoso. De hecho, no sé si ustedes han usado, cuando yo me aplico, por ejemplo, en mi piel, esos aceites esenciales se absorben de una manera que no queda absolutamente nada de grasa, ¿cierto? Entonces, es importante que lo sepamos. Aquí están las principales componentes de la crema facial hidratante. Pues les coloqué siete, pero son muchos. Estos son como los claves, los ingredientes claves. Tenemos el jazmín. Como ya hemos escuchado, el jazmín, si no estoy mal, creo que es el aceite más difícil de conseguir. Para poder hacer una cosecha y tener ese aceite de jazmín, eso pasa por un proceso que eso se puede dar muy de vez en cuando. Por eso cuando sale jazmín, sale pequeñito, porque eso es como decir oro en polvo, ¿sí? Y ese jazmín lo que hace es que ayuda a reducir las imperfecciones que tenemos en la piel. Líneas de expresión, manchas, arrugas. Ayuda a nutrir y protege toda nuestra piel en el rostro, que es donde lo usamos. Y también le da apariencia radiante y luminosa a nuestro rostro. Entonces, ese jazmín, créanme, no es como decir vamos a hacer un sembrado de lavanda y vamos a sacar aceite de lavanda, así de sencillo, no. Para el jazmín, eso es un proceso que es impresionante y es supremamente complejo lograr tener ese aceite. Es cuando nos digan que hay aceite de jazmín, ustedes van a ver, siempre viene de 5 mililitros o de menos porque es muy complejo poder tener ese aceite. Y lo tenemos dentro de la crema facial hidratante, así es que una maravilla. Esta crema facial hidratante también tiene manteca de semilla de cacao. Esta manteca de semilla de cacao es rica en nutrientes y lo que hace es acondicionar y proteger la piel también con una grasita natural. Acuérdense que la perdemos con el paso de los años y con esta semilla de manteca, semilla de cacao, ahí vamos haciendo ese reemplazo y la piel va volviendo a tener esa losanía y esa juventud. Entonces, con esto, nuestra piel se va a ver hidratada. Tenemos el que para mí, a mí cuando me, es que, o sea, tenemos tantos aceites, en Doterra tenemos más de 200 aceites esenciales. Yo tengo aquí, yo no sé, yo creo que yo tengo más de 100. Es impresionante, pues, todo lo que hemos aprendido y lo que hemos podido adquirir y probar, usar y beneficiarnos. Pero cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el aceite que usted no dejaría por nada del mundo? Yo siempre, sin dudarlo digo, el incienso. El incienso, por eso es el llamado rey de los aceites. Viene dentro de la crema facial hidratante. O sea, esta crema, créanme que es lo más, lo más de lo más de lo más para la belleza. Tiene incienso. Si ustedes recuerdan, en muchas partes de la Biblia hablan del incienso. Y lo utilizaban para la salud, pero también lo utilizaban para la belleza. Si ustedes buscan información de Cleopatra, ella tenía su piel de porcelana y no envejecía. Gracias a qué? Al incienso. Entonces, este incienso es un regenerador celular. El incienso es lo máximo que le podemos aplicar a la piel. O sea, yo creo que más de ahí, no sé qué más exista, pero el incienso, este sí que es cierto que nos ayuda a rejuvenecer. Y viene, como les digo, dentro de la crema facial hidratante. Entonces, ¿qué hace? Nutre la piel, mejora el aspecto, ayuda a borrar cicatrices, manchas, líneas de expresión, arrugas. El incienso es el más de los máses y lo tenemos dentro de la crema. Tenemos también el geranio, que ese es otro súper aceite esencial que tiene doterra. El geranio tiene un aroma como floral. Este geranio que sirve para muchas cosas también igualmente lo han utilizado en temas de belleza desde la antigüedad. O sea, desde principios de la humanidad el geranio también lo han utilizado para las rutinas de belleza porque ayuda con la apariencia de la piel muchísimo, muchísimo, inclusive también para el cabello, para muchas cosas. En este caso estamos hablando del tema de la crema hidratante entonces para el rostro y además por ese aroma que tiene floral tan delicioso pues es muy apetecido el geranio. ¿Listo? Tenemos también la lavanda. Bueno, yo creo que casi todos los que estamos acá en la sala ya conocemos el enorme poder que tiene la lavanda sobre la piel. Que cuando nos quemamos ¿qué es lo que nos aplicamos? Lavanda. Nosotros en la cocina mantenemos la botellita de lavanda cada vez que hay un quemado tenga la lavanda y con eso resolvemos no queda cicatriz. La lavanda es otro otro aceite que tiene poderes muy grandes para la piel. Entonces el efecto suavizante de la lavanda ayuda a que las imperfecciones que tengamos en nuestra piel en nuestro rostro se comiencen a borrar ¿sí? Calma las irritaciones lo que les decía cuando nos quemamos lo que hay que hacer es aplicar lavanda directo directo lo aplicamos sobre la quemadura y con eso calma la irritación y listo si usted sale al sol y se insola o sea recibió sol en exceso queda colorado quemado no se preocupe colóquese aplíquese la lavanda y con eso ya lo resolvió eso le ayuda a calmar la piel le baja la temperatura no le deja ampollar o si ya tiene ampolla no importa aplíquese lo que usted va a ver que al rato ya se le quitó ¿sí? Es algo espectacular esa lavanda si es que no podía faltar dentro de la crema facial hidratal tenemos otro elemento que es el lactococcus ferment lysate o lactococcus fermentado lisado este elemento lo que hace es así como diselizado es como con un efecto tensor ¿sí? entonces ayuda a tener una apariencia juvenil y claro si te está tensando la piel acá en esta arruguita entonces obviamente te la está borrando entonces tiene ese efecto tensor y también ayuda a reforzar la barrera natural de la piel entonces es otro elemento yo no lo conocía pues nunca lo había escuchado y me pareció importante compartírselos porque son como les dije montones de ingredientes eso es una cosa larguísima pero saqué como lo más lo más importante para compartirles y tenemos y tenemos el extracto de Overweed o Laminaria Digitata que es un extracto que se toma de un agua que es rica en aminoácidos polipéptidos que ayudan también a la piel a verse lo sana a verse juvenil a tener la apariencia de una piel sana esos son como los ingredientes claves de la crema facial hidratante esta crema entonces está diseñada como les dije ahora para darnos una hidratación intensiva en nuestro rostro y no deja la sensación de grasa por eso es tan exitosa en los países donde ya tienen un tiempo con esta crema porque las mujeres quedan felices porque no les deja sensación grasosa pero si le mantiene la humedad en la piel entonces humecta humecta intensamente la piel queda suavecita bonita con apariencia joven y sin grasa ¿listo? bueno esta fórmula además puedes desgatarla como ya les dije intensivamente permite que mejorar el aspecto de los signos de la edad entonces las ojeras todas esas señitas señales que nos están mostrando que nos estamos envejeciendo esta permite mejorar todas esas señales de la edad y pues por eso es que comenzamos como a revertir el tiempo en nuestra piel ¿listo? entonces el uso continuo y esto es muy importante porque a veces compramos los productos y lo utilizo el día que los trené y ya lo dejo ahí guardado o en el baño o en mi nochero o en mi cabonera y no los vuelvo a utilizar así no le va a funcionar ningún producto el producto hay que usarlo y hay que usarlo todos los días todos los días por lo menos en la noche debemos de utilizarlo ¿listo? como mínimo entonces el uso regular de esta crema le brinda la piel madura la piel que ya se está viendo envejecida le brinda una apariencia juvenil le ayuda a reducir las arruguitas las líneas de expresión y las manchas también las manchas sobre nuestra piel así es que ahí les dejo ese dato para que ustedes puedan pues adquirirlo y comenzar a utilizarlo entonces ¿cómo lo vamos a utilizar? es muy simple se aplica en nuestro rostro en la cara y en el cuello y se debe de aplicar con masajes ascendentes hacia arriba ¿listo? ¿cómo se aplica después de que usted se limpió su cara su rostro? porque si usted se lo aplica sin limpiarlo no está haciendo nada productivo va a tener un efecto negativo porque tiene ahí todo el mugre esa cosa que traemos de la calle o del mismo ambiente del aire esa polución esa contaminación hay que quitarnos eso de la piel y una vez ya se limpió la cara con la crema limpiadora que les acabo de exponer primero entonces ahí sí procede aplicarse la crema facial hidratante ¿listo? se quita el maquillaje se lava bien la cara y luego se la aplica para que por la noche cuando estamos durmiendo como el sueño es reparador con esta crema se duplica más el beneficio en lo que hace la crema ¿listo? y nuestro tercer producto de hoy es en Chile se llama suero reafirmante en Colombia se llama loción reafirmante pero es la misma ¿por qué se llama diferente? por temas de la aprobación que dieron en cada país ¿listo? aquí en la aprobación para permitir que se comercializara este producto se llama loción reafirmante y en Chile suero reafirmante es el mismo les digo que sin importar la edad que tengamos nosotros con este suero tensor vamos a disminuir muchos años en la apariencia pues de nuestro rostro este ya es suero tensor específicamente ¿listo? viene ustedes saben que no sé cómo es que dice el dicho que las cosas que vienen en envases pequeños son más son mucho más poderosas vienen en un el tubito es pequeño pero rinde mucho porque es que uno no se echa mucho sino que lo que usted saque el poquito lo aplica ¿sí? en el área por ejemplo de los ojos alrededor de los ojos y aquí en la línea de expresión es muy poquito lo que uno realmente utiliza no necesita grandes cantidades de hecho eso se perdería hay que saberlo utilizar y lo que hace este suero reafirmante es alisar y reafirmar la piel entonces me parece espectacular porque ahí en el mercado estamos viendo que están saliendo muchas estas de estos productos mágicos que si ahorita tengo una fiesta y me lo aplico y entonces me lo tensa y salgo sin arrugas para la fiesta pero después de las 8 horas otra vez las arrugas con este no nos va a pasar eso lo vamos a aplicar constantemente y el poco a poco va a ir tensando va a ir alisando y va a ir reafirmando la piel y con eso ya vamos a ir disminuyendo líneas de expresión y arrugas ¿listo? acá está como en esta imagen ustedes pueden ver donde normalmente lo vamos a aplicar porque esas son las zonas de nuestro rostro que donde realmente se empiezan a ver los signos de la edad entonces empiezan aquí las patas las patas de gallina decimos en Colombia acá dice patas de gallo aquí en la parte del entrecejo entre las dos cejas donde comienza la nariz la nariz y aquí en la frente ahí normalmente es donde se forman las líneas de expresión y las arrugas entonces en ese punto es donde vamos a colocar este suero y vamos a empezar a ver resultados rápidamente ¿sí? este suero tiene unos extractos y gomas naturales que reducen esa línea de expresión y deja entonces la piel hidratada y con una sensación de terza ¿sí? estos son algunos de los ingredientes porque como les he dicho estos productos de belleza tienen muchos más componentes pero estos son como los que encontré más clave para poderles compartir empecemos por mi aceite mi elegido siempre que es el del incienso ya a ustedes les dije ahora es el más de los más tiene incienso y tiene mirra si ustedes se acuerdan al niño Jesús los reyes magos le llevaron incienso mirra y oro ¿cierto? el incienso y la mirra se lo llevaron en aceites ¿por qué será? yo creo que ese tiene un significado muy fuerte ¿sí? y este suero tiene los dos incienso y mirra el mirra es otro súper aceite yo diría que muy similar también al incienso la mirra es muy similar en el poder que tiene para nuestra salud física emocional y ahora pues para la piel ¿sí? tiene también sándalo hawaiano que es otro súper producto esos tres aceites lo que hacen es que son calmantes para la piel y embellecedores la nutren nutren humectan la piel y ayudan a borrar las imperfecciones que tengamos manchas arrugas líneas de expresión entonces imagínense incienso mirra sándalo hawaiano tenemos extracto de capullo de árbol de haya que lo que hace es reafirmar y suavizar la apariencia de la piel tenemos lo que les decía ahora aquí unas gomas la goma de acacia senegal y la goma rizoviana hidrolizada esas son las que tienen las que nos dan el efecto tensor en la piel entonces suavizan y levantan la piel de forma natural y eso me parece espectacular tenemos también otro ingrediente que es la perfluorodecalina que rejuvenece la piel y ayuda a renovar esas células de la piel ¿listo? tiene también estrés de jojoba alcohol celtílico alcohol benílico que son esos todos son emolientes ¿qué hacen los emolientes en nuestra piel? la suavizan esos son los que le dan la suavidad a la piel ¿listo? el PCA que ahorita se los dije que lo tenía también la crema limpiadora el PCA que es el ácido piroglutámico de sodio es el que le da la humectación a la piel le ayuda a retener la humedad que necesitamos tener y la betaína es también humectante natural que ayuda a proteger las células cutáleas contra la deshidratación entonces ayuda a retener la humedad o sea cada uno de estos componentes tiene una función específica dentro de esa loción reafirmante para que se pueda tensar la piel y entonces levantarla donde tenemos esos vacíos las arruguitas las ojeras las líneas de expresión en la frente aquí alrededor de la boca de la nariz todos esos lugares es donde lo vamos a aplicar como les mostré ahorita en la imagen y cómo se utiliza lo vamos a aplicar sobre el rostro y el cuello también porque el cuello también es una piel que tenemos muy expuesta y donde también se nos ven los añitos entonces lo vamos a utilizar sobre el rostro y el cuello y los movimientos siempre van a ser hacia arriba aquí está una imagen si ustedes ven por eso escogí esta imagen porque en la frente miren que vamos a colocarlo hacia arriba o sea lo podemos aplicar horizontal y luego comenzamos a hacer masaje hacia arriba hacia donde comienza el cabello así lo vamos a hacer por toda la frente en los cachetes vamos a hacerlo de abajo hacia arriba ¿listo? no al contrario porque así es como la piel va a partir de ese masaje nos va a ayudar a que moldeemos también el rostro ¿listo? y en el cuello lo vamos a hacer hacia abajo miren como están las flechas hacia abajo y hacia la derecha o hacia abajo y hacia la izquierda como hacia los hombros y luego en horizontal hacia arriba aquí ¿listo? esa es la forma como lo debemos de aplicar el suero reafirmante ¿listo? entonces me gustaría saber de las personas que están en sala porque ya con esto terminamos la información espero que ustedes puedan adquirir la crema hidratante el suero reafirmante y la crema limpiadora y podamos tener todos podamos lucir todas unas pieles bien bonitas bien jóvenes me gustaría saber si en la sala está alguno de nuestros compañeros o compañeras que ya haya tenido una experiencia con alguno de los productos que acabamos de hablar cuéntenme por favor no recuerdo el nombre de la señora que supe que ya había utilizado bueno todavía bárbara bárbara no sé quién me habló frank bárbara bárbara hizo el comentario bárbara hizo un comentario está en el chat yo lo he usado y es muy rica bárbara y te podemos escuchar porfa cuál usaste no bárbara como que tiene problemas con el micrófono bueno yo les pude dar mi testimonio con el con la crema que es la que tengo ahorita estoy por comprarla esta hidratante que me parece espectacular y la y el suero también reafirmante pero la crema limpiadora que es la que sí he usado créanme que eso es una maravillosa deja la piel completamente limpia suavecita y duerme uno delicioso porque la noche con una piel limpia y con esa delicia además el aroma el solo aroma que tiene esa crema por los aceites esenciales ayuda también a relajar ¿listo? entonces yo creo que ya dejémoslo así esperemos a que ya podamos adquirir los productos y que ya podamos tener los testimonios reales ¿listo? por favor a las personas que son invitadas para esta charla de los productos de belleza se contacta con la persona que lo invitó para que le pueda como brindar más información le pueda ayudar a resolver dudas y ya pueda pues adquirir los productos ¿listo? entonces son las 7 y 51 en Colombia 8 y 51 en Chile en 9 minutos tenemos una reunión un lanzamiento virtual con John Moreno entonces así es que los que se quieran quedar van a entrar otras personas que son invitados también para esa charla sabemos que estamos en una gira por el lanzamiento de Oterra en Chile y hoy estamos comenzando con una ciudad que es Concepción ya tenemos pues muchas personas que van a entrar en un momentico los que se quieran quedar bienvenidos se pueden quedar si tienen invitados con mayor razón y los que no entonces muchas gracias por haber asistido que pasen una feliz noche gracias con mucho gusto que estés bien